Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con grafito. Comencé haciendo dos círculos para marcar la zona donde van a estar situadas las flores y luego marqué la zona por donde pasará el tallo principal. A partir de esos círculos voy a comenzar a dibujar mis flores, en este caso dos orquídeas. No estoy utilizando el tamaño del círculo para definir el tamaño de mi flor, pero puede hacerse. Si necesitas hacerlo más grande que el círculo o contenerlo dentro de mí, pues esa será su decisión. Me ayudo con un lápiz HB para hacer mi dibujo. No hago demasiada presión para no dejar marcas en el caso de que tenga que hacer alguna corrección. Ahora voy a estar dibujando la segunda flor. Yo voy solamente a agregar dos flores en este dibujo. Pongo los detalles o las líneas que para mí son importantes, que sean mis guías. Agrego por aquí un tallo adicional para sostener esas dos flores y unirlas al tallo principal. Agregue también varios capullitos. Trabajo un poco más lo que es el tallo y comienzo el sombreado. Yo comencé el sombreado con un lápiz F y luego utilicé un pincel para extender un poco ese grafito y suavizarlo. Usted para el difuminado puede utilizar pincel, un difumino de papel, puede utilizar papel toalla, papel higiénico e inclusive puede utilizar algodón si así lo desea. Vamos a evitar utilizar los dedos. Por aquí estoy nuevamente en el sombreado. Trabajo con el lápiz F, que en el día de hoy es el lápiz más duro o más claro, es de sombreado más claro que voy a estar utilizando. Luego del sombreado con el F utilicé el difumino de papel en este caso y luego el lápiz 2B. El difuminado no es necesario estar haciéndolo con las dos cosas a la vez como yo lo trabajo. Yo lo trabajo con el difumino de papel y en ocasiones con el pincel. Usted puede utilizar solo un medio para difuminar o puede utilizarlos ambos, pero esto tenga en cuenta que es opcional. También puede trabajar de principio a fin sin el difuminado. Yo lo hago porque es mi gusto, pero no es obligatorio ni necesario. Voy por aquí sacando algunos detalles, sobre todo en el centro de la flor que tiene unos petalitos bastante pequeños. Con la goma monocero en mi caso voy a estar sacando algunos claros, pero también voy a estar utilizando en el día de hoy la goma moldeable y en alguna ocasión es posible que utilice la goma eléctrica. Que si es obligatorio tener todas estas clases de goma, no. Yo las utilizo porque las tengo a la mano, pero no es obligatorio utilizarlas todo el tiempo. Usted con que tenga una que le ayude es más que suficiente. Por aquí voy a estar repasando algunas zonas, tanto en el sombreado más oscuro como en las texturas que las voy a estar sacando entonces con la goma. Y voy a estar repasando los procesos una y otra vez hasta conseguir el resultado que estoy buscando. No es necesario hacer simplemente una capa. Usted va a trabajar las capas que sean necesarias para conseguir el resultado que está buscando. Por aquí repasé nuevamente, tanto con el lápiz como con el pincel y luego saqué un poco con la goma monocero. Y aquí voy a repetir el proceso poco a poco. No hay que tomar prisas con esto, tómese su tiempo. Por aquí con el lápiz F voy repasando algunas líneas. Luego cambio al 2B para oscurecer un poco y si necesitase oscurecer aún más. Bueno, entonces voy a utilizar en mi caso, que es el que tengo más oscuro de los lápices hoy, sería el ébano. Pero puede utilizar alguno de la línea B, de los más oscuros que usted tenga a la mano. Con la goma monocero y con la moldeable voy sacando algunas luces y logrando algunas texturas. Por aquí voy a oscurecer un poco más aquellas zonas que lo ameriten. Me estoy ayudando con el ébano. Voy a trabajar la otra flor y comencé entonces con el lápiz más oscuro en mi caso, que fue el ébano. Sombré parte de ese pétalo y luego extendí el grafito ayudándome con lo que tenga la mano para difuminar. Que puede ser tanto el difumino, algodón como ya le había dicho y también puede utilizar el pincel. Por aquí repito el proceso, estoy con el ébano. Voy sombreando a favor de la forma del pétalo. Por aquí extiendo un poco, me ayudo con el pincel. El pincel es uno sintético, un lengua de gato sintético y es bastante angosto el que yo utilizo, pero es por gusto. Puede utilizar el tamaño de su preferencia. Con la goma en monocero saqué algunas luces. Voy entonces consiguiendo un poco la textura. Repito el proceso por aquí con el F. Y ahora trabajé un poco con la goma moldeable. Y repito los procesos hasta conseguir ese resultado que voy buscando. Trabajo nuevamente con la monocero. Saco algunas luces. Esto para ir buscando esa sensación de especie de venitas que tiene esta flor en sus pétalos. Por aquí la parte más oscura la voy haciendo con el ébano. Y voy difuminando donde entiendo, ¿verdad? Dependiendo del gusto de cada cual, donde yo entiendo que necesito suavizar algunas líneas y me ayudo. Entonces, por momentos puede ser con el pincel y por momentos puede ser con el difumino de papel. El difumino de papel no es otra cosa que papel enrollado de forma tal que asemeja un lápiz. Es por esto que digo que si no lo tiene a la mano, no se alarme y usted puede utilizar otros medios para su difuminado. Que lo va a lograr muy bien con otras cositas. Me ayudé un poco con la goma eléctrica. Por aquí oscurecí un poco lo que es el tallo. Voy haciendo lo propio con el tallo principal. Y luego voy a estar trabajando esos capullitos de la misma manera. Voy a estar sombreando por momentos con el más oscuro. Y voy a estar difuminando con los diferentes difuminos que tengo a la mano. Los claros pues con la goma. Voy sacando esos claros. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar. Así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo. Y será hasta el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!